El 24 de junio Así dice que Llegó Mica y la primero Se puso en juego A bailar o no al dejo Alegres pasan las horas La sol se arregla el reloj Vuela, vuela Calumita Pasa por este cambio Vuela, vuela Calumita Con sol me ha ido Seguro hay que dar 24 de junio Por acá para complacer a la racía Gracias por los aplausos Se las tengo Si queda loco Como se mueve Como se mueve Cuando lo toco Enamorarse al movimiento En el movimiento En las dos caderas Se mueve el toco Mi cuerpo Aseccionado, morena Mi cuerpo Se mueve el ángel Mi corazón Hoy viene de pena Escuela La última vez se vieron Ella nomás lo llama Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Tú no te puedes casar No decías que me amabas Quiero que te lo esperas Pero no te desco Quiero que te lo esperas